¡Viva Aguascalientes! 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 Hay una derrame económica de ocho mil millones de pesos también en veintiún días de la Feria. A todos los comercios. A todos los comercios. Hoteles, todo el rollo. Si, es una Feria Internacional y vamos a romper todos los récords porque realmente hubo artistas de teña internacional Por ejemplo, los que más tuvieron gente fue Rose Stewart, fue Maluma, Maluma, Ricky Martin, hoy viene este artista, Visa Rap, que es el que canta con Shakira, pero le gusta mucho a los jóvenes. Vino Camilo también, vino Belinda, estuvieron Moderato. Mijares, Lucero. En el Palenque aparte, es que son como varios foros, o sea, ese fue en el foro de las estrellas. Todos estos artistas. ¿Eso los paga el gobierno? Sí. ¿Del estado o municipal? Es el patronato que tiene patrocinadores. Buenísimo. Entonces, realmente al gobierno del estado sí se invierte en algunas cosas, pero de todas maneras el patronato siempre solventa tanto a la presidencia municipal como al estado. Entonces, luego está el foro del lago, que también vinieron otros artistas. Al mismo tiempo está el foro de las estrellas, el foro del lago. Y luego está el palenque de la feria. Sí. Este, que ayer estuvo Lucero Mijares, hoy está Gloria Trevi. Gloria, sí. Este, estuvo en el palenque Alejandro Fernández, Julián, este, hay más artistas. Y ayer, este, estuvo en la plaza de toros, estuvo Pepe Aguilar. ¿En la plaza de toros? Sí, estuvo en la noche, estuvo Pepe Aguilar. Ni me enteré. Sí, estuvo Pepe Aguilar. Y bueno, pues se hacen muchos foros. En muchos foros se hace el ferial también, donde demuestran lo que es Aguascalientes en un tema y un ambiente cultural. Ven los barrios de Aguascalientes, los barrios mágicos como le pusimos nosotros. El Encino, la Salud, San Marcos, que es donde está la feria. Y bueno, son seis barrios mágicos, La Purísima. O sea, son varios barrios y sobre todo los municipios también de nuestro estado. Y bueno, el Día del Niño, bueno, no podíamos pasar ahí a la Isla San Marcos, que en la Isla San Marcos está toda el área de la Feria para los Niños, que son todos los juegos. Y aparte ahí, también en la Isla San Marcos, está la exposición ganadera. La Feria de San Marcos. De todos los lugares. Sí, yo he estado, sí, sí, sí. Y ahí están todos los animales de todo el mundo vienen y hacen una exposición. Ahorita, de hecho, está una exposición también sobre el tema de la leche. Somos aquí una cuenca lechera. Entonces, Aguascalientes siempre hace un foro donde vienen varias personas especialistas en el tema de la leche. O sea, cómo hacer la alimentación para las vacas, el tema de los laboratorios para toda la calidad de la leche. O sea, todo esto es una exposición enorme también, que fuimos a inaugurarla. Te quiere mucho la gente. Ayer estuve en la feria. Te quieren mucho. Platícame una cosa. Llevas nada, casi un año, ni siquiera un año. Has sido presidente municipal. Te ha ido súper bien. ¿Hay diferencia entre gobernar y ser alcalde? Sí, muchísima diferencia. Cuando me tocó ser presidenta municipal, tuve la oportunidad de tener mucha cercanía con la gente, de ir a las colonias, a las comunidades, de estar viendo en los mercados, en todos los lugares. Estuvimos muy cercanos. Y ahorita, como gobernadora, pues ya son otros temas. Por ejemplo, el tema de la salud, que tengo que estar observando cómo está el área administrativa, para que lleguen los medicamentos a todos los lugares, para que podamos tener unidades médicas. Pero todo es así como una planeación en donde tenemos que observar qué es lo que está pasando en cada lugar. Irlo resolviendo. Tema de infraestructura. Estar viendo que las carreteras estén bien, las estatales. Es que el tema de seguridad, estar blindando a nuestro Aguascalientes, en donde tenemos que hacer inversiones importantes todos los días. El tema de la seguridad se trabaja todos los días. Y es que vivamos en paz, que vivamos tranquilos. Cuando me tocó ser presidenta municipal, tenía la opción de ir a las colonias, a platicar con muchos grupos que estaban ahí, de jóvenes, que a lo mejor cuando necesitaba ser escuchados, pues por lo menos llegaba yo y los escuchaba, todos los que vivían. Y la verdad es que era algo muy bonito porque escuchas la vida de otras personas, de otras colonias, lo que está pasando y cada colonia es distinta. Y aprendes a que tenemos que hacer acciones, programas de gobierno que tengan que ir encaminados precisamente a la comunidad, a la colonia, de lo que nos está pidiendo. Y era muy bonito bajar 25 puntos de la incidencia delictiva. ¿Cómo? A ver, no sabes tú de defensa personal, ni karate, ni judo, no estudiaste seguridad. Y Aguascalientes creo que ahorita es el uno en seguridad. ¿Estoy loco? Estamos peleando, siempre hemos estado entre uno, dos y tres. Siempre estamos en los primeros lugares. Sí, por ahí están. Aguascalientes. ¿Por qué? ¿Qué haces? Para mí sí es el uno. Te voy a decir por qué. Porque luego competimos con otros estados, que a lo mejor son estados, Yucatán, por ejemplo, que está en el sur del país. Sí. Pero nosotros vivimos en el área del Bajío. En el centro, claro. O sea, en el área del Bajío. Esta área, pues se mueven muchas cosas. Y tienes vecinitos que, ¿para qué te cuento? En el tema también de la industria, o sea, hay muchísimo desarrollo. Y realmente Aguascalientes, pues es ese lugar donde sigue blindado, donde seguimos viviendo en paz, tranquilos. Yo creo que Aguascalientes es un estado también de gente buena. Sí, cierto. La gente es muy noble. Sí. La gente es trabajadora, muy respetuosa. O sea, realmente la gente tiene una cultura de mucho respeto. Es un estado que hay mucha producción, pero también es un estado en paz y tranquilo por la gente también, pero sobre todo por las estrategias de seguridad que hemos llevado. Desde que fui presidenta municipal, fui cinco años presidenta municipal, tuve mucha cercanía con la población y siempre observábamos lo que pasaba y fuimos bajando la incidencia delictiva a 25 puntos. También tenemos inversiones importantes en tecnología, cámaras de reconocimiento facial y de placas. O sea, aquí pasa algo, reportan las placas y luego, luego pasa el C5. Ah, buenísimo. Y llegan todas las patrullas a hacer la detención o simplemente si estamos buscando a alguna persona con su foto, sabemos y podemos detectar qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos tecnología, seguimos invirtiendo en más tecnología, pero sobre todo, esa cercanía que nos ayuda a escuchar a la población y a tener las mejores estrategias de seguridad pública. El otro día vinieron de diferentes países a capacitarse aquí, Aguascalientes, por ser un estado seguro y querían compartir las experiencias en todas las estrategias de seguridad pública y, bueno, los elementos, por ejemplo, los policías estatales que ahorita me toca tener a mi mando, pues son policías, la verdad, mis respetos, que se la pasan ahorita blindando todo el estado. O sea, están todo el tiempo reaccionando y también estamos previniendo que suceda alguna situación y, bueno, pues la gente se siente tranquila, se siente en paz, pero sobre todo también hicimos la homologación salarial a los policías municipales y estatales. Ah, es bien importante. Sí, porque había municipios... ¿Les pagan bien? Sí, o sea, relativamente estamos entre los primeros también de mejor pagados de los policías y vamos a estar aumentando porque había policías que ganaban menos que los otros, entonces hicimos la homologación salarial primero con los policías municipales, pero como gobierno estatal yo les estoy ayudando para que tengamos estrategias en coordinación y en conjunto y sobre todo a nuestros policías estatales los estamos capacitando, creamos la Universidad del Policía para que todos sigan estudiando. Te juro que no quiero hablar de grilla, pero voy a tener que hablar de grilla, ni modo. ¿Tienes a dos plantas gigantes de Nissan? Sí. Ok. ¿Tienes una planta gigante de Mercedes? Sí. Ya entiendo que porque es progresista, porque está en el centro de la República, porque son a tu madre y has tenido una migración muy buena de gente que ha venido a vivir a Aguascalientes, a trabajar. ¿Vas a viajar mucho al extranjero a promover esta inversión, eso no? Antes de entrar fui a Alemania, acabo de ir a Japón. Ah, no me digas. Sí, acabamos de ir a Japón, trajimos una inversión de 700 millones de dólares de Japón, de Nissan. Ah, otra más Nissan. Y otras empresas también importantes de Japón, tuvimos empresas, fuimos como a casi 40 lugares, empresas que estuvieron, realmente fue una jornada, porque fuimos tres días y medio, o sea, cuatro días estuvimos allá. ¿Y en Japón? En Japón, en Japón. ¿Y en Alemania? Cuatro días. Cuatro días. ¿Y no en Tokio? Tokio aquí, ya, 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 ya. Sí, en varios lugares. En varios lugares. ¿Estás loca? Y luego en Alemania estuvimos también en lugares importantes, fuimos a visitar a los directivos de Mercedes, a Bosch, y a muchas más empresas también, en donde pudimos traer también otra inversión importante que se llamaba Luf, que ya llegó a Aguascalientes también, con una inversión de 700 millones de euros, y otras empresas también de Alemania, pero sí tenemos varias personas que quieren invertir aquí en Aguascalientes, varios empresarios, empresas importantísimas, transnacionales, y bueno, vamos a seguir también tocando puertas, porque ahorita estamos viendo cómo está todo el mundo en su economía, y creo que es un momento sumamente importante para Aguascalientes en esta competencia económica que está llevando todo el mundo. A ver, yo creo que compiten, creo que son una piedra en el zapato de tus amiguitos en Querétaro, ¿sí o no? Sí, porque los dos estamos en el centro y Querétaro ha crecido fantásticamente bien también en inversiones nuevas, y tú también estás creciendo en inversiones nuevas. Pues realmente Querétaro, en los años anteriores se estuvo desarrollando demasiado. Fantástico. Querétaro es un estado con mucha producción, es un estado con mucho desarrollo, y claro, pues competimos con los estados más competitivos del país, en la producción, en todo el tema... Bueno, Guadalajara inclusive. Sí, somos el área del Bajío, somos el área del Bajío. León, y hemos tenido ya reuniones con los secretarios de Economía y con los gobernadores, hablando de los temas de que toda la industria automotriz, la textil, toda la industria que se vive de los alimentos, que lo más importante aquí es la exportación de nuestros productos hacia el extranjero. Con el near-shoring que se viene por todas las broncas con China, hay oportunidades para todo el país, incluyendo en el sureste, que puede irse a... ¿cómo se llama? a Luisiana y todo lo que es el extremo derecho hasta llegar a Miami, a Florida. A Aguascalientes le ayuda mucho la seguridad, le ayuda a Aguascalientes que han venido inversiones importantes, pero sobre todo que hay empresas importantes aquí y luego, cuando llegan a invertir, hay mano de obra calificada. O sea, que hacemos los productos de calidad, hacen más de 600 unidades aquí en la planta A1 y en la A2, más también de 600 unidades. Entre los dos, A1 y A2 compiten por el primer lugar a nivel internacional. Somos las plantas más productivas que hay en todo el mundo. Igual también otras industrias, también somos de las empresas y de las industrias más productivas del mundo, de todas las marcas que llegan a invertir aquí porque la gente pone todo el empeño y el trabajo para que Aguascalientes pues tenga mano de obra calificada y sobre todo que los productos sean como se piden. Y se les da mucho también el tema de la robótica aquí en Aguascalientes. Entonces, pues esperamos que haya también inversiones. Hemos estado platicando en las inversiones de robótica en el tema digital. La mentefactura que es donde tenemos que ir también a esta industria importante y en donde estamos compitiendo con todo el mundo. ¿Sabes qué? Lo que sí no tengo duda es que nosotros los mexicanos somos muy, muy buenos y muy profesionales para trabajar. Muy buenos. Sí. O sea, disciplinados y con talento. Eso sí, sí me queda claro. Y decirte que ya también rompimos ese récord que teníamos de esa media que teníamos que llegar a la inversión. Ahorita Aguascalientes ya superó el pronóstico que teníamos de crecimiento en tres meses y medio. ¿El 2023? 2023 tenemos un pronóstico de 12 mil empleos todo el año. En tres meses y medio ya tenemos más de 12 mil empleos. Yo creo que Aguascalientes va a crecer cuatro o cinco veces de lo que tenían pronosticado y eso es por las inversiones que están llegando. Cada jueves tenemos el jueves de bolsa de trabajo. O sea, la gente está yendo los jueves a la bolsa de trabajo al Palacio de Gobierno Estatal y ahí pues tenemos una oferta mínimo mil empleos si tenemos cada jueves y esas son las empresas que llegan y que logran entrar. Y lo que queremos es conectar a la gente y que tengan un empleo formal. Que la gente tenga el derecho también. Les conviene. Claro. Les conviene. Y de hecho somos de los estados con más empleo formal de toda la República. A ver, tienen un chorro de pymes y ahorita me meto a las pymes. Derecho formal. Hablemos 30 segundos. En Atípica los miércoles tenemos un programa con Ángel Gurría y con Paco Martín Moreno y yo que se llama La Reconstrucción. El tema que estamos queriendo empezar a hablar es justamente es justamente el empleo informal. Yo estoy a favor aunque sea del empleo informal. Yo. Porque yo los conozco. Los he visto. He taqueado. Me he tomado mi jugo en la calle. Me he ido al mercado sobre ruedas en Anzures. O sea, lo conozco bien. Y lo único que te digo es pura gente honesta y trabajadora. te lo juro. O sea, son mini empresarios. Sí, claro. Ok. Pero estos pobres cuando se les enferma un hijo toda su utilidad se jodieron porque ya no tienen para pagar hospital. Si tuvieran seguro social, si de informal se vuelven formales, tienen seguro social y todo el rollo. Le dije, el problema es la educación. O sea, ¿cómo hablas con los del empleo informal y los convencerías que se vuelvan formales asociándose al seguro social, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo estás logrando aquí? Para llevar el chisme al canal. Bueno, también la gente ayuda mucho. La gente ayuda mucho, pero, por ejemplo, los pequeños comerciantes o medianos comerciantes representan casi el 60% de la economía de nuestro país. Igual, el pronóstico es en cada uno de los estados. Pero aquí la gente tratamos de que ellos, cuando tienen sus empresas, sus pequeñas empresas o medianas empresas, primero tratamos de que se capaciten para que siga creciendo su empresa. Ah, bájale. Entonces, sí, tenemos muchas capacitaciones para ellos. Y aparte... ¿Sabes lo que estás diciendo, Teresa Jiménez? Bueno, capacitaciones, pero aparte... O sea, tienes cuatro... He visto no sé cuántas pequeñas comercios, aquí hay muchos... ¿Y cómo? ¿Quién los lleva? ¿Quién los lleva? La Secretaría de Economía los capacita y se ocupa extender su negocio. Nosotros estamos con créditos de una bolsa de 2.500 millones de pesos para créditos, pero también a fondo perdido, hasta 150 mil pesos. Tenemos a fondo de invertido, porque yo no le quiero llamar fondo perdido, sino que tienen su empresa, por ejemplo, de zapatos y si es una pequeña empresa, les ayudamos para seguir invirtiendo, pero si tienen que capacitar, tienen que estar en un comercio formal también. Entonces, generamos de que el empresario también crezca, pero lo vamos ayudando, porque si alguien se enferma, pasa algo, pues le cuesta también al empresario. O la persona también no puede estar estable en un empleo donde no sea formal. Necesitan tener la formalidad, porque en Aguascalientes lo que hemos visto en los análisis, la gente vive relativamente bien. Hay gente que sigue luchando, esforzándose, pero cuando tienen un enfermo en casa de cáncer, enfermedad de edad renal, sí se sale de los pronósticos que tienen para vivir bien, al mes. Y entonces, tienen que estar buscando un médico particular, tienen que estar viendo cuánto les va a costar la operación o cuánto les va a costar las medicinas. Entonces, ahí empiezan, a veces cuando caen a los hospitales, pues tienen que vender hasta hipotecar su casa, sus caras. Exacto, es lo que te digo. Y la verdad es que por eso también les decimos que entren en la formalidad en los comercios y aquí lo que estamos generando y lo que estamos haciendo en Aguascalientes es fortalecer el sistema de salud con el seguro Aguascalientes. Es como el seguro popular, pero es el seguro Aguascalientes donde toda la gente va a tener este seguro, la gente que no tenga IMSS ni ISTE, pues ellos van a tener la oportunidad en el gobierno estatal de tener una tarjeta donde van a llegar a un hospital, van a llegar con el médico, les va a dar todo lo que tienen, les hace su receta electrónica y van a un robot que son la unidosis. La unidosis es, por ejemplo, si les dice el doctor son 10 aspirinas, ya no les van a dar la caja de 30 aspirinas, que ese es el ahorro que vamos a tener para que le alcance a toda la gente las medicinas y no los tengan en un cajón durante 5 años o hasta que se caduquen. Muy inteligente. Y es lo que estamos haciendo ahorita aquí en Aguascalientes y sobre todo en cada hospital, tener pues internet, tener esta receta electrónica y de forma digital vamos a saber cuántos medicamentos tenemos en esto para poder tener las medicinas que sean necesarias. Ok. Por ejemplo, el sistema de riego 01 del campo en la Conagua fuimos ya a presentar, es el primer sistema de riego, lleva 18 años construyéndose el primer sistema de riego de todo el país para tecnificar el riego del campo, para no saquear el agua, sino utilizar el agua necesaria para la producción en el campo. Y pues faltan 270 millones de pesos, fuimos a presentar el proyecto porque se supone que los programas cuando el gobierno estatal pone una mitad pues la Conagua pone la otra mitad. Entonces, estamos esperando a ver cuándo nos ayuda porque este es un sistema de riego que realmente le ayuda a todo el país como ejemplo de que se tienen que cuidar el agua y el medio ambiente. ¿Y qué te dicen? ¿Por qué no te lo han dado? No, pues, están viendo las proyecciones, la planeación del presupuesto para ver en dónde... Se van en un año, Tere Jiménez. Pues yo espero que realmente dejen un modelo del sistema de riego y si no, pues la verdad es que tendré que hacerlo con el presupuesto estatal porque para mí sí es muy importante terminar ese proyecto. ¿Y para los campesinos y agricultores? Hoy estuve en la mañana precisamente en El Llano, es un municipio de aquí de Aguascalientes, con los productores del campo. Se les entregaron tractores, remolques, se les entregaron para poder tener alimento para el ganado, los productores apícolas de las abejas también estaban ahí porque de repente necesitan comida especial a las abejas que tenemos que subsidiar nosotros como gobierno del estado y llegaron un grupo de asociaciones de las abejas, de todos los productores apícolas y nos pidieron el apoyo al gobierno del estado e hicimos un programa especial para ellos y estamos ahorita haciendo bordos para poder cuidar el agua que va a caer de las lluvias y de hecho estamos ahorita planeando la estimulación, el bombardeo de las nubes para que pueda llover aquí en Aguascalientes. Está bien, está bien. Sí, porque el año pasado llovió más o menos y el país pues necesita, se tiene que cuidar y tenemos que prevenir antes de que digamos chine. Es otro año que a lo mejor no llovió tanto como esperábamos pues nosotros no nos vamos a esperar, estamos ya haciendo la planeación y estamos ayudando a todos los productores del campo para que sigan adelante. ¿Te acuerdas cuando estabas de presidenta municipal que comimos que te pregunté que qué estabas haciendo para enseñarles a las mamás humildes qué tipo de educación para que sus hijos no sean drogos y tú dijiste y tú dijiste que además había que darles campos deportivos y me dijiste muchas cosas. ¿Cómo vas? O sea... Trabajamos con la prevención y cuando ya hay colonias que hay más incidencia delictiva nos acercamos. Yo en su momento como alcaldesa me acercaba a las colonias y escuchaba a los jóvenes y escuchaba también a las mamás y muchos de esos jóvenes decían es que quiere una pelota para jugar fútbol. Cierto. Hicimos la Copa Aguascalientes estamos apostándole muy fuerte al deporte porque muchos de los sueños de los jóvenes es llegar al Estadio Victoria del Necaxa aquí en Aguascalientes cuando hacen las finales del fútbol de las colonias de los... allá de los barrios de todos los lugares pues les gusta ir al estadio que es un estadio muy bonito entonces ahí llegan a las finales en la alcaldía teníamos más de 20 mil jóvenes ahora pues tenemos que superar la meta de más de 50 mil jóvenes se les entrega sus uniformes deportivos gratuitos pero a esos jóvenes les apoyamos a veces hasta para emprender un negocio o sea algunos piden playeras es que así tiene que ser así tiene que ser ellos quieren ser parte de la sociedad sí, sí quieren ellos dicen dame nada más la mano porque a lo mejor ellos no tuvieron la oportunidad que muchos tuvimos para decir aquí está una mano que te puede ayudar y que puede hacer el desarrollo entonces si nos acercamos ya cuando tienen algunos problemas si tratamos de que esos jóvenes pues entres a los centros de rehabilitación en donde esos jóvenes pues se rehabilitan los dejamos tres meses seis meses es un programa este que ha funcionado muchísimo muchísimo en todos los municipios y que lo vamos a estar haciendo en este administración y las mamás y papás han aprendido o no no tienen donde aprender tratamos también de hablar con los padres de familia de hecho cuando entran a la copa aguascalientes también hay una escuela o hay capacitaciones para los papás les decimos qué tan importante es que un hijo que una persona se desarrolle que los escuchen que si le pongan interés en el tema educativo porque es la única herramienta y la herencia que les van a dejar a sus hijos y los hacemos que hagan conciencia si hay psicólogos hay maestros preparados para hablar con los padres de familia en el tema familiar en el desarrollo familiar de hecho tu amiga nuestra amiga Norma Aguela eso se dedica también o sea llegar a los puntos más complicados digamos para que podamos ayudar a las familias y que podamos hacer que todos por parejo o sea podamos seguir adelante eso es fundamental yo yo soy un creyente que un campo de fútbol te quita 25 drogos potenciales te juro no y de hecho dos campos de fútbol son 50 y tres canchas de tenis que valen dos pesos y cuatro canchas de básquetbol que valen 10 centavos ahí los vas a tener centro de internet o sea los chavos son drogos porque no tienen nada que hacer eso es todo y necesitan tener una motivación una ilusión una esperanza para salir adelante porque yo creo que cada quien tiene habilidades distintas y tenemos que aprender a conocer a estos jóvenes para que salgan adelante y poderles tener la mano y el gobierno del estado siempre estará para los jóvenes si yo si te hiciera una prueba como hacemos en estudios de mercados y te digo contéstame con una palabra me contestas con una palabra claro gobernar que la gente viva feliz ándale eso es bonito este jóvenes esperanza oposición tiene que ser más fuerte la oposición para vencer políticos jóvenes como tu nueva generación innovación tecnológica si es importante se comunican de otra forma la televisión abierta ya no es tan importante como redes o si y estamos conectados en todo el mundo si ahora estamos ya conectados y todo se ve en el internet y toda la gente y los jóvenes empiezan a investigar en el minuto en el segundo ¿sabes cuánta gente te va a ver en Estados Unidos este programa? muchísima gente eres muy famoso como ayer en la feria nacional de San Marcos muy famoso ¿te llegó el chisme? nos llegó todo tenemos todos los datos adorables gentes hidrocálidas adorables 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 son fantásticas bueno te van a ver 13 millones de gentes en Estados Unidos para que vengan a Aguascalientes un estado seguro un estado próspero se van a dar cuenta lo bonito que es y este te van a ver en España y en Asia y es lo que estás diciendo tecnología a mí no me tocó en mi época Valentina mi hermana tiene su programa en Roma nos los manda por internet cada semana nada si es cierto es y si y se influye ¿verdad Tere? se influye la tecnología muchísimo muchísimo yo creo que los jóvenes por ejemplo en las comunidades si me fijé ahorita en la pandemia por ejemplo que los jóvenes que no tenían internet que no tenían computadora se rezagaron muchísimo entonces ahorita estamos poniendo lugares donde hay internet en las comunidades y comprar computadoras para poder ayudarles a los jóvenes que están en este rezago un día a mí el ingeniero Slim que es muy amigo mío hizo un comentario y lo he hecho público mil veces que estamos en el siglo del aprendizaje que no hay ya ninguna excusa para no aprender gracias a la tecnología cualquier rincón del mundo de gente aislada en el mundo puede perfectamente bien aprender lo que quiera aprender y si es cierto tiene toda la razón es es otro rollo si de hecho apenas estuve platicando con una persona que tiran todo el tema de los este son como robots digitales que ya te contestan te preguntan o sea están haciendo una conversación y yo creo que aquí lo importante también es ellos ya están viendo el futuro ya están con otra mentalidad de que podamos tener una interacción con un robot del día de mañana por todo el tema digital lo que se está viviendo pero sobre todo todas las redes sociales toda la información que existe en las nubes de las redes sociales una bestialidad exactamente y ya es conocer hasta el otro lado del mundo qué es lo que están pensando sobre un tema y se puede tener la información aquí en México sí un día hace años Carlos Marina el periodista me dice mira Tocayo es muy buena noticia decir que salió el sol pero es mejor noticia cuando sale un eclipse llevamos 40 minutos platicando y yo veo puro sol o sea si es posible gobernar en paz vivir en paz y hacer que la gente sea feliz si es posible ¿verdad? pues ahorita hay sol y siempre se tiene que generar siempre que podamos vivir bien en paz yo creo que cada quien genera también su ambiente y nosotros luchamos trabajamos todos los días para que Aguascalientes esté en paz esté tranquilo que a pesar de que si ojalá venga la lluvia ¿verdad? podamos seguir viviendo en paz y tranquilos y que Aguascalientes sea un estado productivo porque todo se trabaja o sea es como cuando yo levanté la mano dije quiero ser la primera gobernadora en el estado y siempre se pasan por muchas circunstancias pero siempre es tomar la vida también de la mejor manera y yo creo que en Aguascalientes también tenemos que reflejar y tenemos que ayudar y tenemos que generar que Aguascalientes siga en paz siga tranquilo pero sobre todo trabajarlo yo creo que cuando se trabajan las cosas los resultados son palpables a mí me gusta siempre ser así o sea muy pues andar en las colonias estar en las comunidades y y ser muy austera pero verdaderamente no solamente decirlo sí o sea si no me gusta porque aparte así me enseñaron también mis papás a que si hoy nos toca subirnos un camión pues nos subamos un camión que si hoy nos toca comer en el puesto de tacos pues es comer en el puesto de tacos y siempre vivir este pues normal o sea ¿tienes ambiciones políticas después de ser este gobernadora? pues mi tema ahorita es terminar la gubernatura siendo la mejor gobernadora ese es mi sueño y lo trabajo todos los días para lograrlo porque yo sé que los sueños se cumplen y ahora mi sueño es ayudarle a la gente a resolver y a construir sus sueños también entonces ese es mi sueño que los demás cumplan sus sueños ahora representas y diriges un gobierno que es un orgullo de México tú como ser humano y política eres otro orgullo por lo menos para mi forma de ver las cosas para mi forma de pensar todos deberían ser igual de normales que tú y lo que me encanta es tu normalidad este no te tengo que decir este no la pierdas porque no la pierdes este me queda una pregunta que se me olvidó hacerte ¿por qué te gustó la política desde chiquita? ¿a qué edad fuiste? creo que ¿cuál fue tu primera chamba de política que edad? a los 18 años ¿qué onda? empecé a trabajar porque tenía que estudiar y mis papás ya no me pagaron la escuela ¿por qué? porque así me educaron que cuando tienes 18 años tienes que trabajar y esforzarte ¿te educaron bien? sí y tienes que prepararte pero también te tienes que esforzar y me subí al camión y iba y a lo mejor si no hubiera pasado esa etapa de mi vida ahorita pues no podría ponerme los zapatos de muchas personas claro es cierto y tenemos que ver qué es lo que pasa con la ciudadanía desde que son los estudiantes nuestros jóvenes ver qué es lo que necesitan también las mujeres subirse a un transporte seguro para ir a la escuela yo salía a las 9 de la noche de la escuela y todavía tenía que caminar cuadras para llegar a mi casa y por eso también pues quería yo vivir tranquila y yo quiero que todas las jóvenes también y los jóvenes y las personas y los adultos mayores que salen a comprar a la tienda o que salen a algún lugar pues que estén en paz y que estén tranquilos tienes dos maestrías y un doctorado sí no es un poco de huevo estudiar tanto pues es que para mí estudiar es como un hobby es este seguirme preparando ¿en serio te gusta? me encanta estudiar me fascina estudiar la verdad es que para mí ir a la escuela por eso también mi trabajo era aprender y estudiar también me emociona o sea por ejemplo el doctorado que hice en derecho constitucional penal y amparo para no ser una mala gobernante ¿dónde lo hiciste? en la universidad de Durango buenísimo y la autónoma de Aguascalientes también estuve haciendo mi carrera y pues me fascina o sea me quedaba súper tardísimo y me tenía que levantar el siguiente día súper temprano pero me encantaba estudiar ya terminé ahorita el doctorado en derecho estudié ciencia política porque también tenía bueno ciencia política y administración pública porque tenía economía entonces me encanta también la economía en la preparatoria me ponía a estudiar extra toda la economía como si me hubiera aventado una carrera en economía pero me gusta o sea me gusta es parte de como que me libero de todo lo que tengo que estar pensando en otro lado y veo las teorías políticas el derecho constitucional cómo están las leyes el tema penal los amparos cuál es el tema en dónde se dan por qué y bueno pues para también no ser un gobernante que actúe con el hígado sino también con la razón yo tengo dos preguntas más a nombre de los jóvenes atípicas ¿qué consejo les darías para que sean felices en un trabajo que no les gusta? no, primero que se tienen que cambiar su trabajo a ver teniendo trabajo yo creo que cuando alguien tiene trabajo se llama trabajo porque está en la ley laboral o sea pero no porque pues realmente un trabajo es el que te gusta o sea donde a lo mejor te pagan por las horas o por tu esfuerzo diario pero no te tiene que costar porque entonces no estás en un trabajo que te guste o sea y que no es el trabajo yo siempre he creído que Dios le da cada quien sus habilidades y cuando estás ahí ganas tu dinero pero porque estás haciendo lo que te gusta y tienes que dar un plus y así es como van generando más triunfos y se van cosechando mucha abundancia porque si no estás en el lugar que realmente quieres estar pues entonces estás perdiendo el tiempo y en esta vida lo único que se pierde es el tiempo todo lo demás se genera pero el tiempo ya no regresa entonces yo le digo a los jóvenes primero pues que no estén en ese lugar porque yo creo que cada quien tiene habilidades y hay que buscar y hay que tocar muchas puertas pero exacto a ver si yo tengo que comer y he tocado un par de puertas no un chorro de puertas pero tengo una hija en camino este no me puedo dar el lujo de mira Tichere este vieja no comemos hasta que encuentre algo que me guste no es así bueno pero por ejemplo tú eres exitoso si haciendo lo que quiero comunicas bien sabes tienes ese don esa habilidad si y y si a lo mejor pues no te gustara tu trabajo pues a lo mejor ya te hubieras cambiado otro lado pero realmente así has tenido éxito porque amas lo que estás haciendo si o sea y te gusta y por eso y a mí me encanta yo estoy feliz en lo que hago me encanta ir a las colonias ir a las comunidades no se me hace pesado me dicen que sigo en campaña yo la verdad lo que quiero es que la gente le vaya bien escuchar a la gente y que no me encuentre en una burbuja como muchos gobernadores de repente se meten en una burbuja y luego ya no saben ni lo que está pasando en el transporte público en el campo en las ciudades en los municipios o sea no saben o sea tenemos que aprender tenemos que estar ahí y todos los días tenemos que seguir generando eso que nos gusta que resolver y solucionar y yo le diría a los jóvenes pues que busquen y toquen muchas puertas porque solamente así van a lograr el éxito rotundo cuando sepan bien lo que les gusta hacer y que ahí sean los mejores por ejemplo yo veo a los boleros ellos por generaciones son boleros y les encanta ser boleros y el mejor bolero le va mejor y llega mucha gente y hasta tiene ya su agenda para ver a qué hora tiene que llegar el cliente y les gusta y les fascina estar ahí hay gente que también es maestro y les encanta ir a aprender a que sus jóvenes aprendan y seguir aprendiendo y tener ese conocimiento para seguir transmitiendo a los demás y que les encanta estar enfrente de la gente en las aulas y tienen ese don y esos maestros generalmente pues les van a dar más horas última pregunta tú has tenido frustraciones a lo largo de tu carrera o sea visualizas algo y no llegó ¿cómo la manejas? pues yo te puedo decir que algo para mí que en mi vida porque pues la vida tampoco es perfecta no o sea porque van a decir ah mira es gobernadora y se la pasó padrísimo y tiene todo wow su vida pues la verdad mentiría o sea no es la verdad la verdad es que para ser gobernador tienes que pasar por muchas cosas buenas y malas pero siempre trato de que cualquier tema complicado se transforme en lo mejor o sea por ejemplo cuando falleció mi mamá que para mí sí fue una desgracia antes de ser alcaldesa pues yo estaba todavía muy joven yo vivía con ella vivía con mi mamá y con mi papá y la verdad es que yo era diputada federal y yo dije pues si no tengo lo más importante en mi vida que es mi motor mi alegría este dije pues ¿qué voy a hacer? o sea no pero traté también de tener mucha fortaleza y también decir por algo pasan las cosas o sea tampoco me voy a aferrar vamos a darle una solución a esto o sea siempre es buscar una solución y a lo mejor si por este camino no fue pero este es mi objetivo y voy a ir por este camino y buscar todos los caminos necesarios y aunque te cueste triple trabajo hasta está padrísimo que tengas una motivación de levantarte y decir este es mi objetivo y este camino no se pudo pero voy a entrar por este camino y si no voy a entrar por el otro camino pero este es lo que yo quiero es ser muy perseverante en la vida hay que ser muy perseverantes y también ser personas resilientes o sea que a pesar del dolor porque pues a veces tenía pues esa falta a lo mejor tan grande del amor verdadero que es de una madre este pues levantarte y seguir luchando y solamente así también te haces más fuerte y pues logré ganar la alcaldía la reelección luego mi papá se puso muy enfermo en mi campaña este mientras yo era candidata a la gubernatura mi papá estaba en el hospital y pues yo no le podía decir a la gente ay que creen pues hoy mi papá amaneció muy bien hoy no amaneció bien o sea tenía que ir en la mañana en la tarde y en la noche y a pesar de todas esas circunstancias pues te tienes que levantar y tienes que decir pues tengo que echarle ganas o sea tampoco las cosas a lo mejor que para ti son muy malas en el momento pues no las puedes convertir en algo fatalista o sea pero después siempre digo que a pesar de esas cosas que te dan en ese momento que son para ti a lo mejor que no me gusta decirles problemas no son enseñanzas de vida no sabes como te quiero Teresa de verdad de toda la vida este tu corazón es bueno tienes un halo bueno eres muy buen ser humano este ya vamos a acabar la entrevista Tere Jiménez te admiro amigos de Aguascalientes Hidrocálidos que enorme suerte tienen de tener como gobernadora a Tere Jiménez de verdad y yo que suerte tan fantástica de tenerte como amigo muchas gracias gracias Tere gracias por estar aquí en Aguascalientes yo también te quiero y para nosotros eres un ejemplo también de tenacidad de capacidad y de que estás haciendo lo que te gusta gracias felicidades bueno nos vemos pronto Tere Jiménez muchas gracias que tal el éxito de la feria que tal el éxito así de gente que tal el éxito que tal el éxito Gracias.